... ... La otra iniciativa declarada de las tantas que ha hecho IARA por nosotros las personas que dentro de Cuba insistimos en que Cuba debe dejar de ser una dictadura para convertirse en una democracia, en un miembro más de la familia democrática latinoamericana. Esta vez, sobre todo, la presentación de la Organización de Estados Americanos para que reconozca el movimiento cívico cubano. Esto realmente es algo a tener en cuenta, sobre todo desde las circunstancias que continuamos trabajando asediados en constante peligro frente a la campaña de difamación por los medios de comunicación masiva. Es decir, una serie de eventos que seguimos sufriendo solamente por abogar de manera pacífica por los derechos que permanecen conculcados por tanto tiempo. Tal y como son los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la libertad de movimiento, los derechos a optar por votar por otro partido por no ser comunista. Es decir, todavía seguimos como, yo diría, como huérfanos. Huérfanos en el sentido de los derechos humanos que permanecen desterrados de Cuba. Y esta iniciativa de CADAR ante el seno de la OEA es algo que miramos desde una perspectiva optimista porque pensamos que CADAR junto a otras organizaciones poco a poco se logra, yo pienso, se ha ido logrando. Yo creo que esta iniciativa se inserta dentro de un impulso, dentro de un interés de muchas organizaciones como CADAR y en esta oportunidad de CADAR, que realmente no es por destacar de una manera superficial, de una manera oportunista la actitud de CADAR, sino que es concreta, una actitud concreta que podemos leer, podemos escudriñar para descubrir que es una organización que está volcada hacia una serie de iniciativas que han logrado frutos, claro, todavía no hemos llegado al punto final, pero si no fuera por CADAR, si no fuera por otras organizaciones del continente latinoamericano, como las integradas en el Fuente Democrático, realmente nuestra situación sería muy diferente. Y vuelvo a insistir, gracias a las personas de CADAR, a todas las personas dentro de Argentina que no nos han olvidado, y sabemos algo muy importante que no nos olvidará. Y esta iniciativa de la OEA, gracias por ello, y gracias y confiado en que esto va a rendir frutos. Nuestra voz se va a oír una vez más dentro de una organización que aunque desde el poder en Cuba se denigra, se detesta, se descalifica, sabemos que es una organización con prestigio y es una organización que aboga por algo tan natural en otros países, en otros países y la mayoría de los países latinoamericanos con todos los esfuerzos que puedan tener, sino que hay derechos ciudadanos, hay derechos cívicos, hay derechos humanos que se respetan y están respaldados jurídicamente y esto es muy importante. La OEA ha sido garante de estos derechos y es una organización que nada tiene que ver con las descalificaciones y otros espíritus denigrantes que se usan desde el poder en Cuba. Gracias a cada vez nuevamente y gracias también a la OEA y a todas las organizaciones que dentro de Cuba, que en el contexto regional abogan y gastan sus esfuerzos a favor de nosotros acá, insisto, luchamos para todos los cubanos, incluidos los comunistas. Todos los cubanos deben tener derechos y tener garantizados sus derechos básicos, sus derechos cívicos, y por eso luchamos. Gracias nuevamente. Hasta pronto. Quisiera también señalar que quizás Caral pudiera ayudar, apoyar a Cuba para que el movimiento cívico cubano en general, el tejido de la sociedad civil cubana incipiente, progresante, sea reconocido, respetado, reconocido y apoyado por organismos internacionales como la OEA u otras organizaciones no gubernamentales que pudieran tener como interlocutores a la sociedad civil cubana. Es muy importante para el futuro de Cuba la educación cívica y política, teniendo en cuenta estos 50 años de totalitarismo que ha asumido al país en un analfabetismo cívico práctico, y que esto, trabajar para la educación cívica, significa poner las raíces y el cimiento para la democracia en Cuba. Una confusión que durante años me ha tratado de identificar a esta isla como un partido, a su pueblo como una ideología, y a los 11 millones que vivimos en ella como un hombre. Yo creo que ya es momento de romper ese estereotipo. De decir, hay otra Cuba, una Cuba subterránea profunda, escondida, silenciada, que la prensa oficial no muestra, que las estadísticas públicas no mencionan, y que sobre todo el gobierno, la ideología imperante, el partido en el poder, tratan de acallar. Nosotros somos esa Cuba, y como tal, necesitamos estar representados, necesitamos estar escuchados en foros internacionales, en organizaciones regionales, en instituciones como la propia OEA. Escúchenos, ábranos los brazos, y sobre todo, diferencien ya. Cuba no son solo ellos, somos también nosotros y necesitamos ser oídos.